En primer lugar, agradecer al Intendente Carlos Gorosito haber hecho este acto que nuclea a los periodistas. Desde hace mucho tiempo, algunos de los periodistas decimos que estos actos también deberíamos organizarnos nosotros. Pero, ustedes saben cómo es la cosa. Aquí viene el Intendente, pone el acto y nosotros venimos todos. Así que le agradezco, Intendente, recordar este día del periodista. Y por otra parte, encontramos con nuestros colegas que habitualmente estamos en la calle, recorriendo los distintos lugares. Y esta invitación tiene este año un tinte muy especial porque está cumpliendo Saladillo 150 años y, bueno, las autoridades municipales encabezadas por Carlos Gorosito decidieron llamar a los cuatro medios más antiguos de nuestro medio. Por eso estamos aquí, el diario La Mañana, la FM 90, nosotros que empezamos allá por el año 1985, un 20 de junio, hace ya casi 28 años, y también, obviamente, la síntesis. Y ustedes habrán visto que a través de todos estos años los medios de comunicación han ido variando sus estrategias, han ido cambiando, han ido evolucionando junto a este Saladillo. Saladillo, el eslogan de las autoridades es que sigue creciendo. Y es cierto, sigue creciendo, hablando de que todo el país va variando, va cambiando. Nosotros también vamos variando, vamos cambiando, vamos creciendo. Nos favorecen las rutas, nos favorecen los empresarios, nos favorece políticas que lleva adelante el oficialismo. Nos favorece, quizás, a veces la crítica de la oposición, que también hace que el oficialismo busque cómo mejorar algunas cuestiones. Y allí están los medios de comunicación, tratando de llevar la información, de ser el intermediario entre esto que pasa en un lugar y el que nos escucha, el que nos ve o el que nos lee. Esta es nuestra función, hacerlo con la mayor honestidad posible. Yo no digo que vamos a ser objetivos, porque somos sujetos, somos subjetivos, cada uno de nosotros va a un accidente y a lo mejor lo ve de distinta forma, o va a una fiesta y lo ve de otra forma. Pero siempre con la honestidad de poner allí, escribir o decir o mostrar todo lo que nosotros creemos que tenemos que mostrar. Los medios en Saladillo siguen siendo muy activos, siguen siendo, siguen evolucionando. Fíjense ustedes si serán activos que, acá está la gente del AFSCA, que no nos va a dejar mentir, somos proporcionalmente, en toda la zona, la ciudad que más medios de comunicación tiene. Y todos los medios de comunicación subsisten. Y gracias a una importante penetración en la gente, porque todos vivimos de la publicidad, y si no tuviésemos penetración en los distintos ámbitos, no tendríamos publicidad y no podríamos subsistir. Sin embargo, somos la ciudad que más medios de comunicación, proporcionalmente a la población, tenemos en toda la zona. Y eso realmente los tiene que enorgullecer. Y Saladillo ha tenido una historia de periodistas. Ha tenido sus tribunas políticas, cuando hemos leído, hemos leído allí a De la Torre, a Volonté, enfrentándose. Nosotros ahora estamos también en una situación... De la Torre, a Volonté,